Sí, hace unos días llegamos, nos objetamos por una hora y cuando llegamos estaba a la puerta, le han pegado una patada, revolvieron todos los cajones y llevaron televisor, computadora, el aparatito de la diabetes, el equipo de música, agujereadoras, moladoras, ropa, dos pares de zapatillas, camperas, de todo, me dejaron medio... Llama la atención que si bien hay un descampado frente a su casa, porque está la escuela también, es una cuadra con mucho movimiento, ¿no han tenido el tiempo para llevarse todo eso tan rápido? Yo creo que estuvieron esperando que salgamos, estarían mirando, porque muy raro todo, muy difícil cómo explicarlo, yo creo que estaban esperando que nos vayamos y ni bien no fuimos, calculo que entraron, y fueron entre 3 o 4 y un vehículo, calculo, por todo lo que se llevaron. ¿Algo de eso vieron los vecinos? Sí, sospechas hay muchas, acá a Media Cuadra tenemos una feria, en Beruti acá el 1600, y acá paran muchos coches, entran, salen, mucha gente, entonces uno por ahí desconfía de todo, pero no hay cámara, la policía por acá no pasa. ¿Llegó la policía en ese momento cuando usted hizo la denuncia? No, tardaron media hora, 40 minutos, y tuve que salir yo con la camioneta a buscar las cosas, a ver si encontraba algo, pero no, no. ¿Cuándo salió a buscar, encontró algo aquí en el lugar? No, 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 nada, nada, no. Calculo que ha sido con algún vehículo. Una vecina recién también le preguntaba, cuando veía el movimiento del móvil de Canal 7, si había podido recuperar algo, ¿se ha arrimado allá en la feria o algún otro lugar para ver si podía conseguir algo de esto? No, 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 muy difícil, no creo, no sé, no creo que hayan sido de acá del barrio. Acá tenemos una playa de camión enfrente, un descampado, o sea que vecinos de enfrente tampoco pueden ver, acá la gente, toda gente mayor, vida asustada, viven con las ventanas cerradas, no abren, o sea que complicado. ¿Es la primera vez que le pasa? En la casa sí, una vez dejé la camioneta afuera y bueno, me rompieron el vidrio, me robaron también, caña de pescar, ril, más, chico han sido, más daño que otra cosa. Ariel, todas estas cosas usted mencionó que las utilizaba para trabajar, ¿ha podido recuperar algo? ¿Alguien le ha arrimado algo para que puedas ir trabajando? Se acercó mucha gente, sí, muchos amigos, vecinos, inmobiliaria de Aielli, que yo trabajo bastante, me consiguió el aparatito para la diabetes y, no, después muchas cosas de a poquito. Gracias Ariel. Me ha ofrecido muchos, con tarjeta o crédito, me hicieron, vamos a comprar, pero después hay que pagarlo, o sea, de a poquito.